En el 2022, La Tafa lanzó un perfume que hasta el día de hoy no ha perdido el hype desde que salió. Y es este perfume que está por aquí. Está por aquí. Este es Camra de La Tafa. Si quieres saber más sobre este perfume, quédate que hoy vamos a estar hablando de él. Bueno, mis amigos, gracias a todos ustedes por pasar por aquí, por el canal y dedicar un ratito a ver estos videos. Hoy no voy a hacer mucha introducción, voy a ir tajante, directo al grano, porque esto es un perfume que ha tenido un hype exorbitante. Un perfume que ha sido reseñado por un montón de personas, por un montón de reseñadores. Pero yo sinceramente, la persona a la cual más como que me impresionó la primera vez que lo escuché, fue nuestro amigo reseñador Perfuadictos. Perfuadictos tiene un canal muy bueno, el cual yo recomiendo que vayan. Y Perfuadictos, pues hablo de este perfume. Yo voy a hablar así por encimita de lo que es Camra de La Tafa. Y ustedes saben que la Tafa siempre la anda lanzando por encima de los gandules, como decimos acá en Puerto Rico. Unas presentaciones brutales, sello de originalidad, la Tafa arriba, una caja totalmente chula. Usted puede ver ahí Camra. Y esto, mi gente, es otra cosa. Esto es una presentación de un perfume de 300 o de 400 dólares. Fácil, fácil. Miren esto, qué belleza. Tiene como un espejito aquí a la parte de atrás, un reflector. Y esto va empotrado aquí. Y como ustedes pueden ver. Esto es otra cosa. De verdad que es otra cosa. Esto es un perfume que se ha comparado mucho por su estética y demás con Killian, Angel Share, Angel Share de Killian, ¿verdad? Parece una botellita o un vaso con whisky o brandy. No sabría decirle. O en caso de Angel Share, que sería la base, el coñac. Bien. Yo quiero hablarles acerca de esto porque cuando yo escuché a nuestro amigo, este perfuadicto, le dijo que este es un perfume que era otra cosa, que esto era una chulería. Y tuve mucha curiosidad. Y este es un perfume que realmente ha tenido un hype increíble. Después de tantos meses, pude conseguir este perfume a un precio que entiendo yo que está adecuado. Lo compré aproximadamente unos 45 dólares, pero este perfume se disparó casi a 100 dólares. Por lo que ha tenido un hype bastante fuerte. Vamos a ver las notas de este perfume porque vamos a ver las notas, ¿verdad? Primero de la página oficial de la tafa y luego voy a hablarles acerca de mi experiencia con el perfume que lo he estado probando durante todos estos días. Bien. Cuando vamos a la página de la tafa, tenemos que... Esto lo estoy leyendo directamente. Que las notas de salida son bergamota, canela, nuez moscada. Notas de corazón son acordes de dátiles, lirio de los valles, praline o praline, como dicen muchos amigos, tuberosa. Notas base son toncas, o sea, abatoncas, pero rostizadas. Benzoy, mirra, aquilawood, aquilag, 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 aquigala wood, debo decir, aquigala wood, vainilla y amber wood. Bien, ¿qué nosotros tenemos aquí? Yo he estado haciendo anotes y he estado haciendo pruebas porque no quiero que se me vaya a perder nada de lo que es este perfume. Mi gente, Camra, yo escuché mucho sobre él, vi reseñas y yo dije, yo tengo que hacer mis propias reseñas. Yo tengo que hacer mis propias pruebas porque un perfume no puede ser tan bueno como lo están anunciando. O sea, algo malo tiene que tener porque a veces, muchas veces se le da un hype exagerado a estos perfumes. Esto se suponía que fuera la competencia de Killian en your chair. Yo no tengo en your chair, no lo tengo. Es un perfume que cuesta aproximadamente unos 300 dólares. Por lo tanto, para ser justo, no puedo comparar si se parece o no. Muchos reseñadores dicen que no se parece, que tiene un deje por ahí parecido, pero que es como un twist de en your chair. Es como otra cosa. Yo a la verdad no puedo decir que se parece o no, no tengo en your chair para ser justo, pero te puedo hablar de todo lo que yo estuve experimentando, sobre todo en estos días, este perfume, desde el momento que yo recibí este perfume, el primer perfume que yo abrí y probé, fue este. Y dije, no, 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 esto hay que probarlo, pero ya. Y Candra es un perfume que es especiado. Es un perfume que es gourmand. Esto es gourmand a la patada, gourmand 100%. Es un gourmand dulce. Esto es un perfume sexy. Esto es un perfume seductor. Gusta muchísimo. Es un perfume que llama la atención y se siente mucho lo que es la canela, la nuez moscada, un deje como que como frutal, que entiendo yo que deben ser las notas de los dátiles. El praline bien marcado, bien chulería. La vainilla, lo que es la batonca. Tiene un secado amaderado riquísimo. Este perfume es cremoso, pero también tengo que decir que es un perfume lactónico. Lactónico es que tiene como un tipo de nota como, como verdad, como a lecho, derivado de leche. Y aunque no se declara y aunque no se siente fuerte, yo te puedo decir que yo no sé si es la combinación de lo que son los ingredientes. Se siente como si tuviera algo, una nota de brandy o una nota de ron, algo. Tal vez no lo tiene, tal vez lo tiene y no lo declararon. Tal vez la conjugación de los diferentes olores y qué sé yo hace que se sienta eso. Pero es mi opinión. En cuanto al perfume de este perfume, este perfume tiene una estela aproximada de un metro y medio a dos metros. Esto no tiene una proyección. En mi caso, en mi piel, no tiene una proyección de beast mode. Hay personas que han dicho que esto es casi un beast mode, que se queda con el canto. Pero en mi opinión y en mis pruebas, yo lo probé en mí, lo probé en mi esposa. Te lo di a probar a diferentes personas. Pues no, no tiene una estela beast mode. Tiene una estela que sí se da a sentir aproximadamente esa hora, hora y media. Y luego se hace como una burbuja. Pero no te pienses por nada que esto se desaparece de la piel. Sí, porque sí, porque esto tiene una duración básicamente de unas ocho a diez horas. ¿Ven? Dura muchísimo. Se pega muy bien a la piel. Y si te lo echas en ropa, olvídate que la ropa tomó el olor de camra. Dura muchísimo. Eso es una realidad. ¿Qué pasa? Que esa estela se convierte luego en una burbuja y te va durando esa burbuja que se siente fuerte. Una burbuja recogida, pero se siente fuerte. No es una burbuja que ya pasa rápido a ras de piel. Se siente fuerte y va a durarte como hasta la sexta hora más o menos. Tal vez un pelín más. Seis horas, seis horas y media. Y ya luego pasa un olor de piel hasta la décima hora. Pero no te creas que cuando digo olor de piel es que no sé si no es que es un olor de piel que va a estar pegado a piel, pero va a estar fuerte. Se siente muy bien y es un olor que gusta muchísimo. Esto no han dicho que huele a Navidad. Esto han dicho que es un perfume que huele como un dulcecito navideño. Y sí, sí, es verdad. Esto tal vez a algunas personas le puede oler algo parecido a un ponche navideño. Por el realismo que tiene en cuanto al olor de las notas es riquísimo. A mí, en lo personal, a mí me huele a algo no tanto como un ponche de Navidad, pero ya algunas personas tal vez hayan tenido la oportunidad de probar un trago que se le conoce como orgasmo. Es un trago que es dulce, que lleva como canela y un sinnúmero de cosas. Y a mí me evocó ese olor a ese trago. Bien, ¿vale la pena comprar este perfume? Sí. ¿Vale la pena el hype de este perfume? Verdaderamente sí. Este es un perfume que donde tú llegues te van a identificar a las millas. Entonces, algo sí, el mucho frío, aunque pudiera parecer que es para un perfume, para un perfume para época de mucho frío, el mucho frío lo mata. En mi experiencia, el calor muy fuerte hace que te sientas agobiado con este perfume. O sea, que una temperatura entre fresca y no muy caliente, el perfume como que revive por alguna razón, por lo menos en mi experiencia. Algunas personas te pueden decir, este perfume es para frío y bien. Y si le funciona a ellos en frío, pues bien. Pero yo estuve probándolo en diferentes ambientes, tanto en ambientes puerto rico, ambientes con aire acondicionado, ambientes un poco más fríos. Y en el mucho, mucho frío, como que se pierde. Pero en una temperatura que sea fresca, funciona divino. Bueno, mis amigos, yo espero que este video les haya gustado y que si están pendientes de comprarse este perfume, no lo piensen dos veces, cómprenlo. Claro está, siempre que lo vean, a un buen precio. Porque es un perfume que independientemente que sea un clon, que se parezca o no se parezca a Killian Erger Chair, este perfume vale absolutamente la pena. Y es cierto todo lo que han dicho sobre él. Esto es una ricura. Así que mi gente, nos vemos en un próximo video. Ya saben que si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Es completamente gratis. Así que, chao.